El gigante de la minería Río Tinto anuncia la venta de su división de diamantes. La tercera mayor compañía del mundo en el sector pretende concentrar sus esfuerzos en otro tipo de extracciones como el hierro, el cobre o el uranio, ante la bajada de precios desde el año pasado del diamante. Esta es la misma estrategia decidida por su rival BHP Billiton. Río Tinto posee la mayor mina de este material en Australia, pero sus beneficios en el grupo se limitan a menos de un 0,1%.